El lunes pasado, el precio de Bitcoin empezó la semana a $47,000, pero sufrió una fuerte caída hasta el nivel de $42,500 en pocas horas, y el martes, la criptomoneda se enfrentó a otra caída y se situó en la marca de $41,000. Uno de los factores que explican la devaluación es el caso de Evergrande, una empresa inmobiliaria a China que corre el riesgo de incumplir sus deudas financieras de $300,000,000, lo que hizo caer las bolsas de todo el mundo. Vimos cómo todos los mercados bursátiles del mundo retrocedían bruscamente por ese temor. Según Tazo Lago, gestor de fondos privados de criptomonedas y fundador de la consultora Financial Move, en su percepción, este miedo viene desde hace tiempo, pero el lunes tuvimos el ápice con las caídas de Bitcoin y también de las bolsas. Según Tazo, el escenario actual es de laterización de Bitcoin, pero a largo plazo, la criptomoneda debería subir. La tasa de fluctuación de la lateralización es grande, pero cuando se habla de criptomonedas, esto es normal. La tendencia macro es alcista. Aunque tenemos volatilidad, en la práctica tenemos un escenario de consolidación. El precio se está acumulando y espera una nueva oleada de subidas. En este escenario de inestabilidad del mercado y preocupación de los inversores, el trader y analista Michael Van de Poop, un trader con 417 mil seguidores en Twitter, cree que hay unas 5 altcoins que cuestan menos de 2 dólares que están potencialmente preparadas para un movimiento de precios alcistas, incluso con la caída de Bitcoin. En la lista del analista se encuentra Corb, CRB, que, según él, se prepara para una continuación alcista después de caer hasta el soporte en torno a los 2 dólares con 40 centavos. Él cree que CRB está preparada para continuar aquí, ya que estamos haciendo una reversión alcista de resistencia a soporte ahí donde él tiene marcado en la gráfica. Otro criptoactivo en la lista del trader es FED, un token nativo de la red descentralizada FEDCH.ie, que, según señala, está demostrando una estructura optimista. Van de Poop también espera un rally alcista con ICX, el activo nativo de ICON, en su par con Bitcoin. El gráfico es un poco confuso aquí, pero el altcoin siguió el camino. Ahora se encuentra en la resistencia, mirando hacia 1 dólar con 39 centavos, para un movimiento potencial que lo podría ver romper por encima de los 2 dólares con 27 centavos. Van de Poop también dice que Hullo Hut, de Hullochin, podría estar a punto de lanzar un pico de un 100%. Según Van de Poop, una estructura como esta muestra un potencial de ejecución de dos veces si se produce un volteo en Hullochin. El último en la lista del analista es Coty, que se cotiza a 29 centavos tras alcanzar un máximo de 57 centavos. Van de Poop afirma que el activo podría estar a punto de superar su máximo histórico y subir aún más. Si usted tiene estos activos, entonces pues, buena suerte, es todo lo que les tengo, sean bendecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!